Hay penal para Independiente, pasa algo importante en Avellaneda Hay tiro de esquina para Racing, se levantó la gente, se levantó la gente en el cilindro Hay corner para Racing, viene la rosca cerrada, saca bien Borja en el punto penal, volvemos a la boca Bueno, hay penal para Independiente, parece que sí, hay penal para Independiente Está el chequeo, va Fernández ¡Gol! Lo Independiente, la definición del campeonato, Leandro, Leandro, Leandro Fernández Leandro Fernández cruzando el remate de pierna derecha a media altura, 32 minutos De penal Independiente le da una mano gigante a Racing Así la historia, se grita en toda Avellaneda Un gol rojo, que tiene un puño apretado al Luis Celeste Independiente de penal, penal que fue Leandro no falló, contra un gigante de los penales como Rossi Remate de pierna derecha Gana Independiente, 1-0 en la bombonera contra Boca TNT Sports, en CNN Radio Espación sin límites Para revisar los libros de historia, si alguna vez un hincha de Racing gritó tanto, un gol de Independiente Era contexto de partido, Independiente era un poquito mejor que Boca Boca arrancó con ímpetu, arrancó con claridad, arrancó sabiendo lo que se jugaba Y de a poquito se fue apagando Lo mismo ocurrió con Independiente pero al revés De las dudas pasó a las certezas La espalda de los laterales era una invitación para atacarlo La espalda de la víncula gestó el penal Y Leandro Fernández, que se ría carcajada de las especulaciones Terminó cambiándolo por gol Pierde Boca, gana Independiente También un poquito gana Racing 8 goles en 21 partidos jugados en IBA Profesional 2022 para Leandro Fernández El primero a Boca en su carrera Hay tiro libre para Boca, atención, punta derecha Lo va a hacer Romero Cerquita del vértice del área, vino el sordazo, el toque de cabeza ¡Gol! ¡De Paul! ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, de Boca! ¡El empate inmediato! ¡Gol! ¡Gol de Boca, de Boca, de empate inmediato sin pestañear! ¡La bombonera que revienta! ¡El sordazo que vino de Romero! ¡La tocó Paul con la cabeza! ¡Subió todo el remate del número 10! ¡Van todos los flashes con el número 10! ¡El tiro libre que vino de Romero! ¡La peina Paul o no! ¡Sí, la peinó! ¡El gol de Paul Fernández! ¡El remate de Romero! ¡Paul que la toca de cabeza! ¡Le cambia la historia! ¡Va para el otro lado! ¡Boca, Boca, Boca! ¡Boca le iguala 1 a 1 en la bombonera! ¡Duró poco la alegría en Evellaneda! ¡Boca lo empató 1 a 1! ¡Paul Fernández de cabeza! ¡En una definición electrizante! TNT Sports en CNL Radio. Espación sin límites. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Boca enseguida, ¿eh? ¡Pelota parada de Romero desde afuera! ¡Le pega con rosca! ¡Paul Fernández cabecea! ¡Delante de una cantidad de jugadores de Independiente que tomaban su marca! ¡Álvarez se quedó mirando el recorrido de la pelota! ¡Independiente todavía estaba festejando! ¡Racing del otro lado se miraban entre ellos! ¡También con un gesto de alegría! ¡Pero apareció Paul! ¡Apareció para colocar el partido 1 a 1! ¡Boca! ¡Boca respira aliviado! ¡Tercer gol para Paul Fernández en Liga Profesional 2022! ¡En 24 partidos le había anotado Barraca Central y a Estudiantes en el torneo! ¡Magó Villa! Patacini sacó la pierna y terminó tocándolo al colombiano que aquí sobre la izquierda ya generó algo importante para Boca. ¡Le habla Villa a Romero! ¡Eh! ¡Le dice parce! ¡Déjame no! ¡Le tengo una fe bárbara! ¡Romero le dice! ¡Vale! ¡Le va a dar a la pelota Romero o el colombiano Villa! ¡Expectativa en la bombonera! ¡Es Villa al arco directo! ¡Pierna derecha! ¡Un ángulo a un metro del vértice del área grande! ¡Villa va a patear! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Lo hizo Sebastián Villa dentro del segundo tiempo! ¡El que le dijo parce de Camero! ¡Se tenía una fe bárbara! ¡La pelota estaba a un metro del vértice del área grande! ¡Era para un centro! ¡Pero Villa déjamelo! ¡Y se lo dejaron nomás! ¡Y el colombiano! ¡Casi como Cardona! ¡Metió ese diantazo de pierna derecha a la pelota! ¡Se metió! ¡Se incrustó al lado el caño derecho de Milton Álvarez! ¡Que voló! ¡Pero no pudo hacer nada! ¡Vestido de negro de arquero independiente! ¡Fue solo una sombra! ¡Villa! ¡Villa! ¡El que volvió después de la lesión! ¡El que no lo puede creer! ¡El que parece le guionaron el final de una tarde que será feliz! ¡De tiro libre Villa! ¡Recién ingresado! ¡Cinco minutos del segundo tiempo! ¡Déjamelo parce! ¡Y la clavó en el ángulo! ¡Como un último vuelo celestial! ¡Esa pelota se mete para hacer hasta aquí el último grito de un poca campeón! ¡Lilla de tiro libre! ¡Boca 2! ¡Independiente 1! TNT Sports en CNL Radio Estación sin límites Todavía nos estábamos acomodando Villa había sacado el petróleo de una acción individual sobre la izquierda ante un batallín ansioso y la pelota colocada casi en el vértice del área grande sobre la izquierda del ataque de Boca tuvo en Villa primero la convicción segundo tuvo en Romero la humildad de decirle está bien patear la voz y por último un recorrido de una pelota que se fue metiendo contra el palo de una pelota que tiene una connotación muy importante para Boca y para el propio Villa después de todo lo que padeció en cuanto a la lesión Villa ya dio su efecto ya Ibarra lo metió se especulaba que iba a ser titular pero ya pagó con creces esa decisión que tomó el entrenador lo tiró a la cancha y Villa por ahora es el héroe de la tarde cuarto gol en 18 partidos jugados para Sebastián Villa en Liga Profesional 2022 el último 24 de julio de este año la fecha 10 en el triunfo 3-1 contra Estudiantes en la moneda bueno se lo están discutiendo dos penales a favor en Liga Profesional para Racing errores dos Copetti contra Independiente Ibequio contra la defensa y justicia se la dejaron a Matías Rojas finalmente bueno va a ser penal para Racing le va a pegar Rojas amonestado Pinola penal y tensión en el cilindro en Avellaneda 10 minutos del complemento por ahora 0 a 0 y le va a pegar la zurda endemoniada de Rojas moviéndose Armani todo vestido de naranja repiqueteando en la línea bien paradito en el medio con los brazos extendidos arriba en un cilindro expectante puede ponerse arriba Racing le va a pegar Rojas de zurda la orden del árbitro toma carrera Matías va Rojas ¡Gol! ¡No, Racing Matías! ¡Gol! 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 y la academia de Rojas la puso arriba en un ángulo la colgó nomás en el cilindro para empezar a decir averigua vos que Racing no se baja de la pelea que Racing sigue vivo que Racing está acá que desde Avellaneda le mete presión a Boca Matías Rojas de penal firma el autógrafo y aclara que Racing le gana River 1-0 TNT Sports en CNN Radio Estación Sin Límites Con el juego directo a Carbonero estaba volviendo loco Racing a la defensa de River esta vez el juego directo fue para Copetti que le ganó la espalda a Pinola clarísimo penal del ex Racing que transformó en gol Matías Rojas a la derecha al arquero arriba y Nata Jable Quinto gol para Matías Rojas en 17 partidos jugados en el torneo Gana Racing 1-0 se levanta la gente Fabri Serra exactamente porque en 106 partidos Rojas convirtió Suiz es tu número 16 y acá la gente explota y canta escucha el relator Gana Racing 1-0 Cristóbal Seguro Villa y Morales los puntas de boca que va con Medina con Varela con la presencia de Payero a tratar de llenar el medio campo Independiente cambió el esquema número 22 va Vigo hasta el fondo después del pase de Vallejo ahora tiene Vigo como win derecho la va a tocar al medio bien para Vallejo desborda traba Figal pega en Vallejo la sacó Figal ahí tiró de esquina para Independiente me llamaba alguien la viene buscando para Adela por derecha antes el pase de Suárez viene en centro ¡Gol! de Borja de River ¡Gol! ¡Gol! del Millonario lo hizo Borja la primera que le quedó al Colibrino ¡Gol! ¡Gol! Independiente Vallejo ¡Gol! Independiente Vallejo ¡Gol de Independiente Vallejo! ¡Gol de River! ¡Gol de Independiente! El tiro de esquina por la derecha Vallejo y ahora 2 a 2 y ahora 2 a 2 y ahora ¡Qué final! Se gritó aquí el de River pero vino el de Vallejo cerrado y vos aquí 2 a 2 Vallejo el gol de River lo hizo Borja por ahora 1 a 1 se levanta explota el cilindro Fabri Serra se vienen en dos cambios ya mismo te voy a confirmar que va a ingresar pero me parece se viene Maxi Romero se viene todo y mi corazón una locura lo que se vio aquí en la bombonera la gente de Boca le gritó el gol se viene Charly le pegó al arco al Caraz afuera le quedó mano a mano al Caraz lo tiró por afuera señoras y señores el partido es vida y vuelta en la millaneda aquí 2 a 2 el gol de Vallejo Justito después del gol de Borja Fabri 2 a 2 en la bombonera lo decía increíble porque todo el mundo estaba festejando el gol de River hemos sido testigos de que los hinchas de Boca gritaban un gol de River y la pelota viajaba por el aire para que Vallejo llegara limpio lo fue a buscar Independiente lo marcaba Diego en algún momento Independiente cambió su actitud cambió su manera de enfrentar los chicos revitalizaron al equipo y se viene con todo va Marquez para Vallejo pateó de sorda pegó en Firal hay tiro de esquina Vallejo que metió el empate hay tiro de esquina lo quiere ganar Independiente sobre el final casi 37 dramático final en la bombonera dramático final en el cilindro los dos partidos empatados con vibraciones va a buscar el rojo que de tiro de esquina llegó al empate se desprendió Vallejo le va a dar Juanito Casal le va a dar Marquez ahí se apilota o Soñora y Soñora y que le da va a venir el envío levanta de zurda pasado segundo palo no pudo Lazo no lo agarraba la Lazo le parece Eparila bueno una sujeción algo leve saque de arco que pertenece a Boca Boca 52 Racing 51 en este momento un gol de Independiente manda todo un desempate entre Boca y Racing si gana Independiente hay desempate pero claro lo empató River y el tramo final es espelulante 38 tenemos aquí dos Boca dos Independiente mirá el final la tira de vínculas pero ya voy a Avellaneda porque cobra también valor lo que pueda hacer Racing 38 en la bombonera 2 a 2 que pasa ahí va saliendo va saliendo Gonzárez pide pelota larga cruzada lo sobra para Dila no la pudo bajar de cabeza el lateral para Racing escuche como está el cilindro escuche como está el cilindro de Avellaneda traba Abriaco gana la pelota Abriaco pasa Abriaco falta tiro libre para Boca tiro libre para Boca y Villa otra vez y Villa otra vez la pide Abriaco Independiente fue y se lo empató Villa de tiro libre otra vez 2 a 2 38 y medio temblorosa sudorosa las manos de todos los hinchas de Boca que estaban gritando un gol de River y sufrieron el empate de Independiente en una situación hasta bizarra podemos decir hay tiro libre para Boca 2 a 2 que va a dar Villa en el sector medio del campo a unos 30 metros del arco de Milton Álvarez otra vez Villa de tiro libre hay un desvío y hay tiros de esquina y es para Boca Banco Macro tiene todas las soluciones que necesitas para pensar en grande y pensar en macro y va Raudo presuroso el colombiano Boca no lo puede creer parecía que lo tenía ya adentro del bolso el campeonato Independiente se lo empató y va Villa para darle y Villa de pierna derecha 6 hombres en el área grande al primer palo parece ir Zambrano espera Morales quiere su gol Briasco abre los brazos Milton Álvarez como marcando la jugada Zambrano con lazo necesitan la advertencia de Rina para no seguir sujetándose el centro a Villa el primer palo recorre el área no puede medir la saca Marquez corre Bajico no llega que pasa de la Villa de la Villa ahí lateral para Racing dejan atrás con Pioggi todo en terreno de la academia bueno paró el árbitro del partido porque hay un hombre tirado es así no Sara hay un hombre me parece de River un cambio un cambio porque va a ingresar Paulo Díaz lo hemos tirado a González Pires se va a dar y está pegando porque está ingresando el carrito ahí está entonces ingresando el carrito va a ingresar Paulo Díaz bueno Mati tremendo final 40 tenemos 1 a 1 por ahora electrizante el final cuando Gago quería cerrar el partido puso línea de 5 justo vino el gol del Colibri volvió a poner tres delanteros entró Romero busca como sea el gol que le dé el triunfo a Racing se viene Paulo Díaz tirado González Pires hay tiro ahí lateral para Boca pero quedó golpeado Briasco después de un tremendo topetazo de Barreto el árbitro no lo interpretó como falta de amarilla parece que sí coincido para mí es falta de amarilla y era tiro libre para Boca en una zona muy parecida al gol que hizo Villa el tiro libre que pateó Villa para poner el 2 a 1 momentáneo se va a sacar el botín Milton Álvarez algo le pasa al arquero de Independiente juego detenido aquí en la bombonera tenemos cuánto 41 minutos 2 para Boca 2 para Independiente y en Avellaneda ahí vos va saliendo Jonathan Calván pegadito a la raya por el costado derecho deja al medio en el círculo central para Piogui va Racing a la carga Barraca con lo que tenga de Palomita saca Milton Cáscola deja para Borja en el retroceso Aníbal Moreno lo tocó el Colibri abajo lo tocó el Colibri abajo está adentro también Nicoló va a hacer tiro libre para Racing en terreno de River en el círculo central aquí se va recuperando Milton Álvarez en laterales para el Ceneice a ver si ya se puede reponer el número 1 todavía no lo están atendiendo esto va a obligar a a tener que agregar varios minutos se sacó el botín se sacó la media hay para Rato todavía penal para Racing hay penal para la Academia penal para Racing en el cilindro señoras y señores lo tocaron a Sigal y piden todo tarjeta el árbitro no dudó penal para la Academia que momento en el cilindro 42 señoras y señores del segundo tiempo lo tocaron a Sigal y hay penal para Racing el centro fue llovido al segundo pano todos pedían mano y se la dio nomás la marca estaba cerquita Herrera la tocó con la mano estaba de espalda Herrera sin querer queriendo la tardó amplía volumen todo lo que usted quiera anótelo en el menú más que querido hay penal para la Academia doble penal y su Herrera sufrió para abajo y ahora sufrió por arriba se puso la espalda lo agarró y además le pegó en la mano clarísimo el penal para Racing hay penal para la Academia bueno Fabri me imagino explota el cilindro aquí se levanta toda la gente y te digo para quien le patee ya te digo quien no va a patear me parece que va a ir Auche la pelota la tiene Galván pero me parece que le va a pegar Auche hay penal para la Academia creo que están dialogando en el en el bar con el árbitro del partido allí nomás se confirma me parece se confirma el penal sí señor se confirma el penal y voló una tarjeta si no ve mal es para el arquero es para Franco Armani no es así bueno amonestado Armani algunos de los que están en la trifulca justamente rodeando y merodeando el área y el sector del árbitro del partido la pelota la tiene Jonathan Galván Auche ya desprendido del punto penal veremos si le pega el 8 hay penal para la Academia partido detenido 43 y medio la tocó con la mano Herrera dentro del área mientras lo agarraba Sigali pidieron todos penal y automáticamente el árbitro lo cobró hay penal para Racing saca todos del área y Gallardo mirado estaqueado estaqueado en el banco de suplentes veremos quien le pega bueno definitivamente la acomoda Jonathan Galván Mati si Jonathan Galván va a ser el encargado fue un claro penal no sé que protestaba la gente de River quiso reclamar que no lo agarraba cuando lo estaba agarrando Herrera y le rebotó en la mano penal para Racing 5 minutos nos separan de las 7 de la tarde en la República Argentina por CNN Radio por AM950 en el cilindro está para pegarle Jonathan Galván imploran rizan algunos en la platea se dan vuelta no lo quieren ni mirar la diestra del ex huracán está Arias mirando para otro lado con los ojos cerrados sin cuclillas agarrándose la cabeza la orden del árbitro le va a pegar Galván Jonathan Galván está por van y el rebote está oro por arriba oro por arriba Galván le pegó por la zurda al costado derecho de Armani la tapó el arquero señoras y señores el penal lo falló Galván sigue todo débil remate a la derecha de Armani que voló muy bien tapó el penal abajo lo tuvo en el rebote Mura se fue por arriba despreció la chance de oro Racing 44 1 a 1 le erró el penal Galván aquí 44 no te imaginas la expectativa en la bombonera y cómo se festejó ese penal atajado de Armani algunos se miran como si estuviera la selección lo festejamos así hay tiro libre ahora para boca hay tiro libre para boca en el sector izquierdo se festejó como un gol el penal que atajó a Armani se levanta la bombonera hay tiro libre por la izquierda casi un córner coto para el Ceneice en el trabo final 45 y medio desde afuera alienta Benedetto alienta también en el marco rojo tiro libre que es para boca 5 más aquí 5 más 5 más en la bombonera en romperá el ras en realidad lo atajó Armani lo atajó Armani para pegarle a la pelota Villa punta zurda va a venir el envío todo boca busca el tercero centro ahí está la sacaba de manera milagrosa pero la sacaba Barreto un envío envenenado de Villa toca Fabra atrás va colocando la pelota para que venga el impulso de Rossi la tira contra el área va a buscar el área quiere Morales la baja Zambrano revienta Marcones de media vuelta una pelota que viene para la contra de Independiente surge Fabra gana de cabeza pero toca bien por aquí Soliona va para Juanito Casales adelante la pide Vallejo intenta el saltista González traba quita por allí Briasco le queda Fabra incómodo va con todo Iván 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 Marcones pelota adelante viene para Vallejo le metieron una patada grande a Marcones siempre Vallejo la pierde con Advíncula quedó golpeado Iván Marcones vía posición adelantada que pasa la Villaneda Iván hay tiro de esquina para Racing tremenda tapada de Armani un cabezazo de Maxi Romero va a venir el envío le va a pegar Nicoros suben todos y está Galván y está Romero y está Neaníbal Moreno lo viva Auche también en el segundo palo viene la rosca punto penal arriba y sobra todo dentro del área lo va a sacar Pablo Díaz revienta Pablo pasa el peligro por ahora todo uno a uno 47 2 a 2 en la bombonera la pelota es para Boca este empate con el empate de allá no cambia nada pero pasó de todo Fabi se viene Boca se viene Boca 47 20 de 50 Boca va a poner la pelota dentro del área empatan en la Avellaneda empatan en la bombonera el campeón con estos resultados es Boca pero todo pende de un hilo mira si hay un gol de Racing mira si hay un gol de Racing va a buscar Boca su definición va a buscar Boca con esta pelota que mete Villa busca dentro del área Zambrano quiere Figal también Morales Independiente marca en la línea del área grande Villa para meterla de izquierda viene el envío buen venerado al arco sacó de cabeza allí Vallejo la vuelve a tirar Varela golpe de cabeza para devolver de Vigo quiere Villa pelea Villa Villa con el saltista González la pelota se caga y de la cancha el lateral y es para Independiente que pasa Ana Villaneda atendido Pablo Díaz tremenda falta de copética como del cuerpo para que caiga quedó muy sentido Pablo en el hombro no están atendiendo al número 17 que ingresó por Leandro González Pires está muy dolido Sara no es en el hombro y mucho dolor ahí lo van a lo van a asistir seguramente se está levantando ya se pone de pie por ahora el partido detenido en Avellaneda uno a uno va a ser tiro libre en salida para River arriba de cabeza la devuelve Varela contra el costado aquí tenemos 48 y medio un minuto y medio falta acá cuánto falta ya Ivo dos minutos viene Borja el remate por arriba del travisano 49 de 50 se nos va el partido también en Avellaneda la aguanta Vallejo pierde compañero tira hacia adelante aquí Morales que lo tocó para Abriaco hay falta no dice Herrera no hay falta de Vigo rechaza Elizalde al fondo de boca de cabeza Figal pega y Juanito Casares saca Figal la tiene que rebolear campo de independiente la deja picar Vigo rechaza de cabeza al costado hay lateral Senay se voy con vos y vos va saliendo Armani pelota larga 49-15 la viene buscando Borja mano a mano por ese lado con Figal y gana Borja pica Suárez pica Suárez su alito Borja el centro pasado no le pudo pegar Suárez le queda Barco el rebote el rebote está Borja gol de River lo liquidó el Colibrí gol gol de River en tiempo cumplido de zurda el Colibrí ha favorecido por el rebote en Figal mano a mano con el arquero la acomodó junto a un palo y a cobrar señoras y señores Borja firma el autógrafo y aclara que River lo da vuelta a ganar River 2 a 1 TNT Sports en CNN Radio espacios sin límites y se festeja un gol de River en la bombonera y mira como está la bombonera después del gol de River pulverizando afortunadamente saludablemente todas todas las especulaciones aquí independiente 2 a 2 50 y medio se va a terminar el partido con este resultado Boca es campeón con este resultado Boca es campeón 2 a 2 esperan el final esperan el final de Avellaneda el partido no termina el partido sigue que pasa en Avellaneda ahí Boca termina o no termina la sacan atrás para Gaby Aria va a ser una de las últimas dentro del área grande saca el arquero es final final en Avellaneda ganó River 2 a 1 final en la bombonera Boca campeón Boca campeón Boca campeón Boca campeón Boca empacó 2 a 2 con Independiente y es el campeón saludablemente echaron por la borda todas las especulaciones todos los malos pensamientos que sí que no que Independiente que entrega que le grito toma Pavo ganó River el River de Gallardo en su última presentación le ganó a Razir que disputaba el campeonato contra Boca sí por el resultado de ese triunfo de River Boca es campeón no pero Boca es campeón por todo lo que hizo Independiente lo perdía lo empató y lo fue a buscar fue 2 a 2 en un final saludablemente dramático feliz mente dramático Boca Boca se consagra campeón del fútbol argentino nuevamente era el campeón y la Copa de la Liga Profesional es el campeón de la Liga Profesional de Fútbol Boca 2 Independiente 2 pusieron todo lo que tenían que poner la alegría la alegría SNIC Boca campeón en un final que nos era el Tese los era el Tese 2 a 2 en la bombonera Boca campeón terminó el partido lo viviste en TNT Sports en CNN Radio una maravillosa tarde de juego llevo tanto tiempo para analizarlo pero lo más importante para marcar es que otra vez el fútbol el bendito fútbol desmintió a los auditores de la moral ajena gracias a Dios este deporte es noble River hizo lo que tenía que hacer Independiente hizo lo que tenía que hacer y Boca terminó conorándose una coronación sorprendente con un camino sorprendente y con incidentes en el mismo que podían haber desestabilizado a cualquier grupo de la mirada de costado del escepticismo como combustible de los chicos como recurso de un cuerpo técnico del cual nadie daba dos centavos Boca se consagra otra vez en Aera Riquelme como campeón del fútbol argentino Boca empató pero Boca es el campeón se desató el delirio en la bombonera se desató el delirio en la cancha de Boca Boca campeón Boca campeón del fútbol argentino Boca que todavía tiene que continuar por la Copa Argentina Boca que va por todo en este 2022 el Boca de Ibarra que parece la gente lo aclama para quedarse en el 2023 es un delirio la bombonera muy como Cristian bueno el título se festeja en la Boca increíble lo que pasó todos escuchando lo que pasaba para Dejanera todo el plantel abrazándolo Ibarra la mitad de la cancha el primer título como técnico para el Ebre Ibarra 26 partidos 15 victorias 5 empates 3 derrotas 6 victorias de Boca con el Tandel está